bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador saludos amigos origen bonilla en este espacio o ti face express el día de hoy con lo mejor de información con noticias no tan agradable pues nuestro litoral sigue inundado con lo que son las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos esta vez le afectó a lo que es cerecita esta parroquia de lo que es el guayas de lo que es guayaquil está presentando una inundación bastante fuerte pues vemos que tanto calles vías principales haciendas y también camaroneras están bien desafectadas por el desbordamiento del río que está dejando muchas personas abnegadas la situación es crítica y vemos que las autoridades no se mueven para dar una respuesta esto netamente es responsabilidad tanto de los gobiernos locales como también de la prefectura del guaya de la señora zona gonzález que gracias a dios y lo puedo decir de frente no fue reelecta y será una responsabilidad ante la señora marcela quien alguna vez que asuma para que estas situaciones no se vuelvan a dar porque vemos que nuestro pueblo sufre y los políticos de parranda esta situación es que la mostramos con las imágenes más fuertes que podemos recabar en las cuales podemos apreciar desde vehículos hasta personas y casas completamente inundadas por favor comparte este vídeo síguenos en todas estas redes y regalamos tu like recuerda su vida de youtube si aún no lo has hecho con esto me quiero enrolar más en el tema pasemos diga la información fuerte invernal está trayendo nuevos estragos esta vez es cerecita pues las lluvias intensas y el desbordamiento del río ha generado que este pueblo esté completamente anegado el interno temporal continúa generando estos estragos que aquí podemos divisar vemos carros botados la carretera que kilómetro 47 vía la costa se inundó por desbordamiento del río la camarona esta situación es algo también que tiene responsabilidad la prefectura del guayas porque es el responsable de dragar y nunca lo hizo el crecimiento de cobert provocó que varias calles estuvieran abnegadas y decenas de vehículos retenidos el crecimiento también generó que se generaran también lo que son casas dañadas algunos sectores de guayaquil también soportaron una fuerte lluvia esto dejando también agregadas calles en guayaquil el inami estima que estas lluvias se producirán hasta mediados de este mes pero hay que que esto no cambia y seguirán de largo porque sabemos cómo funciona el invierno en ecuador y más que todo en las partes costaneras esta situación ha venido en que muchos sectores dentro incluso de cerecita se encuentren en completa desolación tanto así camaroneras y haciendas están completamente sumergidas bajo el agua esta situación que provocó en esta fuerte lluvia que de ayer a hoy ha generado muchos pero muchos daños vemos que aquí no hay atención de ninguna autoridad ni nadie que haga algo sin embargo vemos que la lluvia sigue creciendo sigue dejando más personas damnificadas y vemos la irresponsabilidad completa de las autoridades y que en sí nadie se mueve pero mejor sigamos viendo las imágenes no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un p 來� aquí, no hay pase Hay pase acá Rutiapapacipas ¡Tabas! Oye, las goteras me están siguiendo el zoom La cancha de fútbol Los salones De evento Todo está bajo el agua En Cerecita, en Finca de la Gloria Así que ya saben compañeros Arrogale a Dios que nos Nos proteja y que nos pare Y que no nos pase nada El panorama es bastante desalentador Cuando aquí hay una lluvia muy fuerte E inmediatamente Sabemos innegablemente En la zona que vivamos Que nos vamos a inundar Y me sumo Yo vivo al sur de Guayaquil Y créanme cuando llueve fuerte Se me mete el agua No crean que por leer un medio de comunicación Estoy exento de eso Soy como ustedes Y ya en lo que va del año Esta fuerte y mierda Dos veces se me ha metido el agua Ahora no quiero imaginar Cómo está esta pobre gente Que está con esta situación Con esta agua Y no se mueve ni un político La alcaldesa de Guayaquil Porque esto pertenece a Guayaquil Ni tampoco la prefecta Que son de la misma línea Vemos a nuestros jóvenes Que tienen que salir ahí Cruzar como pueden Hasta ese joven del video Que se cayó Casi pudo haber terminado En algo mucho peor Los buses que pasan Y que logran pasar Que hacen las olas Las camaroneras Los centros turísticos Que se encuentran cerca de ahí Las haciendas Todo bajo el agua Y sin embargo Tenemos políticos Que siguen preocupados Por otras cosas Y no por atender Estas necesidades Que el pueblo Las exige a gritos Y se requiere Una respuesta Inmediata Pues esto no aguanta Un día más Por ahora Seguiremos informando Cómo sigue la situación En Cerecita Para que te informes Y lleves la información De lo que va pasando Y no te dejes engañar Ni vender cosas De los medios Pautero Por ahora nos despedimos A tu buena activa La campanita Y suscríbete A la YouTube No veo A la próxima Chao 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 Chao